Tras el paso del huracán Otis en la región Acapulco-Coyuca, 1,224 escuelas sufrieron daños en mayor o menor medida. Actualmente, 1,000 planteles educativos han regresado a clases presenciales, informó el secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña. Explicó que algunas escuelas continúan aplicando estrategias para que no se pierda el ciclo escolar, como ir dos o tres veces por semana a dejar trabajos, clases virtuales o se modificó el horario de entrada y de salida. 1,224. Ah, es un porcentaje ya poco, ¿no?, para que esté al 100%. Ya estamos, vamos muy avanzados, sí, por ejemplo, en secundarias, media superior y superior, estamos casi al 100% ya. Destacó que se ampliará el número de beneficiarios de becas de 45 mil, pasará a 90 mil. También se rehabilitarán todos los planteles educativos a través del programa La Escuela es Nuestra. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.